Ahora con las imágenes de los piadosos, no son más que el dúo compuesto por dos hombres que se dedican a asaltar utilizando sustancias alucinógenas de las denominadas burundanga. Pues los piadosos que siguen saliendo airosos ofreciendo a la gente lingotes de oro fueron liberados luego de una garantía económica en Santiago, pero apenas estaban saliendo fueron reapresados por otro caso. Aquí nos hablan sus abogados. En la medida, el juez entendió que la calificación que ha hecho el Ministerio Público es incorrecta. Porque ellos lo estaban acusando de robo. Y eso es un delito, vamos a decir, económico de estafa. Por lo cual entendían que con los presupuestos que aportaron los imputados podían ser beneficiados con una garantía distinta a la prisión preventiva. Es decir, que podían conocer el proceso estando en libertad. ¿Cuál fue la medida? ¿Garantía económica de cuánto? Una garantía económica de 7 mil pesos en efectivo. Pero saliendo de permanente lo apresaron de nuevo. Supuestamente tenían de que otro proceso, pero nosotros no informamos. Estábamos esperando para verificar cuál es el otro proceso que tiene el Ministerio Público. Ya que en el proceso anterior ellos nos presentaron una formulación precisa de cargo. Así que nueva vez fueron sometidos, aunque hubo un descargo de un caso, una garantía económica de otro. De todas maneras, siguen los piadosos en prisión.